Hola chicos, voy a cantar una canción de Lucía Gil que me encanta. Es lo que te guste. Sabe como la brisa con solo una sonrisa Has abierto las puertas de mi corazón Por super verte, por solo conocerte Montaría en cada tren de esta estación Quisiera, yo quisiera Yo como la brisa con solo una sonrisa Has abierto las puertas de mi corazón Por solo verte, por solo conocerte Montaría en cada tren de esta estación Tengo mil versos, deshazgo hacerte besos Y quisiera ir a buscarte a tu habitación Llamando espacio, no se hagan mucho daño Si de pronto decirles, decirles que no Yo quisiera ser el aire que tu mejilla rozó Yo quisiera ser la lluvia que riegue tu corazón Y alrededorme entre tus sueños Ver la vida de color Y que runden los recuerdos Que se nos pare el reloj Eh, tú, yo, quisiera Eh, 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 eh Eh, tú, yo, quisiera Buscando tu mirada entre tantas miradas Como busco una nota para esta canción Equivocada al fin no encuentro nada Solo vago entre la gente sin dirección Guardar el momento en que tú tuve tiempo Y todos esos detalles que nadie más vio Yo en el silencio intento hacerme un hueco Imaginando que dentro aún suena tu voz Yo quisiera ser el aire que tu mejilla rozó Yo quisiera ser la lluvia que riegue tu corazón Enredarme entre tus sueños Ver la vida de color Y que runden los recuerdos Que se nos pare el reloj Eh, tú, yo, quisiera Yeah, 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 yeah Tú, yo, quisiera Ser el aire que tu mejilla rozó Yo quisiera ser la lluvia que riegue tu corazón Y quiero enredarme entre tus sueños Ver la vida de color Y que runden los recuerdos Que se nos pare el reloj Tú, yo, quisiera Yo quisiera Yo quisiera Eh, tú, yo, quisiera Yo quisiera Besitos Adiós Adiós Adiós